Quieres que te ayude, y yo con atención, te estoy oyendo. Te sientas a pensar desesperado, y parece que todo lo que sucede a tu alrededor, se te escapa de las manos. No encuentras la solución, y esto te tiene muy tenso. Pero, quiero entonces que me escuches, y me des un momento. Mientras te hablo, siénteme, mi amor está contigo. Yo también tengo sentimientos, y esto que siento por ti cuando te hablo, se llama cariño. Es demasiado grande, sólido y fuerte. Eso me mueve a estar atento a lo que estás sintiendo, a consolarte y protegerte. Nadie te ha amado tanto como yo, por eso a veces no lo comprendes. Si entendieras mi amor, no habría razón para que te la pases todo el tiempo, preso de la desesperación. Yo sé que tienes problemas, y tienes el derecho de preocuparte. Pero a pesar de lo que enfrentas, no puedes darle cabida en tu mente a ideas que pueden aplastarte. A alimentarte con palabras negativas. A creer que no te amo, ni me interesa tu vida. Quiero que abras bien los ojos, y así como cada mañana, abres y vuelves a vivir. Empieza por favor, a percibir como mi presencia te rodea. Quiero que te sientas muy amado, de día y de noche. En los días felices, y en los momentos amargos. Porque mi amor por ti, no depende de esas emociones que dentro de ti luchan contra tu fe. Mis promesas, son verdaderas y eternas. Y no importa si a tu alrededor, solo ves cosas negativas. El enemigo te está retando a que dejes de creer, a que abandones tu fe y que te hundas en un mar de miseria. Por eso, cuando llegue el momento, mi amor es eterno, pero la decisión es tuya. ¿A quién le vas a creer? Si me crees a mí, tendrás vida eterna. Paz completa, fortaleza indestructible y felicidad inmensa. Si le crees al enemigo, seguirás en confusión, desesperado y herido. Yo sé que me vas a creer a mí, por eso te estoy hablando. Quiero que te aferres a mi eterno amor y a estas palabras que te mando. Te amo y jamás te voy a abandonar. Yo sé que no lo vas a olvidar. Amén.